Rosario, Sinaloa, celebran autoridades municipales primer lunes cívico del año, con un llamado a esforzarse por ser mejores cada día y aprovechar la oportunidad de recibir educación de calidad. El presidente municipal Arturo Flores Guzmán, acompañado de regidores, funcionarios públicos y autoridades educativas, llevó a cabo el primer lunes cívico del año en la escuela primaria, Gilberto Owen, de la colonia Luis Donaldo Colosio. Con este exitoso programa del lunes cívico continuamos acercándonos a las instituciones para resaltar los valores patrios y atender de cerca las inquietudes de la comunidad estudiantil. Tras presenciar el acto cívico, el alcalde reconoció la labor que las autoridades educativas realizan para brindar educación de calidad y se comprometió a continuar trabajando desde el gobierno municipal en el desarrollo de Rosario para brindar mayores oportunidades de crecimiento a los niños y jóvenes. Ante las peticiones de los alumnos, Flores Guzmán se comprometió a realizar las gestiones necesarias para la construcción de una techumbre y entregó equipo deportivo como balones de fútbol y básquetbol. Por su parte, la directora del plantel, Rocío del Carmen Rubio, agradeció la presencia de los padres de familia y dio la bienvenida al presidente municipal y a los funcionarios públicos, recalcando la importancia de conmemorar cada lunes la libertad y soberanía de nuestro país. Información en Rosario, Sinaloa. Boletín informativo.